¡Suscríbete al canal! 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 Ah, gasta el flash, al menos. Mega feed el mid. Vale, ahora va a venea por mi. Sabes que estoy por aquí. Toma, le pongo... ...le guardeo eso. Ahí está. Speed mid. Vale, está ahí, está ahí. Vale, es nivel 5. Eso me interesa. Voy. Porque es nivel 4 y tal, pero bueno. Si fuera nivel 6, listen, la bestia no. Nah. Nah, está a 3. Yo creo que ha visto a 3. Qué mierda. No tiene que haber venido a 3, tío. Vale. Uh, tiene ulti ahora, Dissandra. Ok. Continua. Ok. yo no quiero entrar en el enemigo no quiero entrar en el enemigo ¿Cuál es? No, no. Estaba sola. Porque daño. Vale. Ha matado. Claro, ha matado a un minion. Le ha saltado una armita a veces. Si no me equivoco. Saben que estoy por ahí. Vale, buenísima. Bien, hice bien en gastarle el flash, o bien. Uy, yo, Darius. Vale, 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 vale. Vale, tiene ulti 3, ok, ok, ok. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya, está bien, está bien, está bien. Vale, Morgana, perfecto. No lo podía haber, yo creo que no lo tenía que haber gastado. Yo creo que se japaba de sobrísima. No sé por qué ponía gastado flash, pero mira, perfecto. Buenísima, bien, 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 bien. 2-0, muy buena, tío. Uh, hostia, casi muere ese caldo. ¿Qué te has quedado ahí? Ah, no. Eso sí, hasta no aguanto uno. Mira, mira, la punta. Es que te revienta el tío. Me ha tocado ir moviéndome, pero vamos. Uf, justo, eh. Menos mal. Se iba a buggear ya en la mierda esta. Es que he limpiado cuando no me había puesto el ignite. Venga, man. ¿Buggear? Sí, que se... A ver, buggear que se vaya para atrás, coño. Ya, me entiendo. Joder, tío. Los de bot. Tío, puta Caitlyn. Es malísima esta Caitlyn, tío. Es malísima, malísima, tío. Es que... Es que se yin 5-2, tío. Es que debe tener unas hostias, chaval, que te cagas. Bueno, FQ. Bueno, que se quede el minion. Ahí está. Se va a hacer el Drake otra vez. Fid, Fid se está firmando el Drake. Sí, porque no está, sí. Con suerte lo pillo por aquí. ¿O no? Vale, Fid no está por ahí. En nuestra pelea, tío. Vale, buenísima, buenísima. Oh, mira, mira quién está ahí. Vale, ahora está flash. Uf. Uf, uf. Estuvo bien. Y menos, yo creo que menos mal que fui con una AP. Una jubilada, porque si no... Bueno, yo estoy en 3 AP. Vamos. Gracias por la suscripción. Salimers, Franklin, Gawkins. Muchas gracias, chicos. Oh, ha ido a God. Vale, tío. Al final le están haciendo... Cosín de táctica. Esto de que estamos... Oh, se han hecho heraldo, tío. Mierda, no. No, no. Empece de ir. Vale, que fail. Que fail. Vale. Vale, yo creo que podemos... Ay, no lo ha pillado. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Joder, tío. Qué mierda. No lo ha pillado, tío. Mierda. Mierda, me voy a robar, pero... Rápidamente, porque como vengan... Vale, perfecto. Guay, guay, guay. La guapó, creo que puedo hacer mucho ahí. No tengo ulti. Si tú le das ulti, sí, pero es que no tengo ulti. No puedo hacer nada. No, ya ahí no puedo hacer nada. O sea, que no me va a Darius. Nada, me iré. Se va a dar al Drake, eh. Y es que los de bot... Bueno. Ojo, el 7-3 que va aquí en tu... Toma, pues, tío. 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 Perfecto. Buenísimo. Vamos. Oh, se la ha hecho. LOL. Lo ha hecho. Coño. Va a tirar ulti. Ahí está. No. Puto miedo. Le estaba intentando tirar a Smaid. Como al Dragón no llegaba, se le intentaba tirar a Rissom este tío. No podía. F***. Qué mierda. Pero bueno, al menos nos hemos quedado a Dragón. Ha sido worth. Ha sido worth. La ha tirada... Quizá la tenía que hacer un poco más tarde, aquí. Porque me habría matado aún así. A lo mejor este se quedaba en Dragón. Gracias por la suscripción, Samu. Salud. Muchas gracias, chicos. Así que esto... Vamos a hacer más primero. El librito mejor. Bueno, esto tiene CD. Nah, dos libritos mejor. Va a hacer ahí daño. Sí, intenta tirar esto. Hay que tirar a Arbo también. Voy yo para allá. Y nada más vamos a ir, si es eso. Porque me intento pulsar, imagínate. Vale, mis Rissom en 14 aquí. Me esperaría, pero es un poco cordial de rojo. Vamos a ir a Tona por ahí. ¿Me han roto? Bueno, es posible que le he quedado una mierda, eh. ¿Qué será? ¿Qué engine? ¿Qué lanes? No sé. Joder, la debida que me han quitado los Minos. Los Minos, tío. Lo han dejado. Me lo robo, güey. Vale, estoy yendo a mi. Cuidado que está Fid por aquí, por la zona, eh. Ten cuidado. Hostia, ahí está la venta. Uy, buenísimo, tío. No, no puedo hacer... No. Saben que estoy aquí, saben que estoy aquí. Sabían que estaba ahí, así que no. ¿Qué tesoro amargada? No está haciendo nada. No está haciendo nada. Joder, tío. El puto eco este. No me lo he pelado. Es que están aguantando una mierda, eh. Tinga. Vale, perfecto. ¿Quieres tú? Tú red que... Bueno, no, me lo quedaría mejor. Así le ralentizo. Desde por detrás. No, ¿por qué te has tirado? Uh, bueno. Bueno, bueno, vale, vale. Muy buena red. Está saliendo a mí en la partida. Con el momento. Bueno, aquí el link lo está haciendo bien también. Vale, buenísima, chicos. Yo puse a esto, ¿vale? Ya que estoy aquí. Yo puse a mí. Voy a intentar tirar esto. Bueno, con la pasiva de la E creo que no. Tengo la velocidad. Les tirado entre las runas y la E. Uh, qué buena. Fallo, 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 fallo. Va, tío. Qué fail, tío. ¡Uuuh! ¡Lol! Joder. Qué fail, tío. Cómo me metí ese error, tío. Puto fail. Me vendió la poti por el cinturón. Es que me va a vender la poti por el cinturón. Aunque con Evelyn siempre me ha gustado mucho pillarme la poti por el cinturón. Pero bueno, con esta sí que me ha gustado siempre. Cuidado por ahí. Es ese error. Joder, coño, ¿no ya? Estoy yendo a todo, ¿vale? Estoy yendo. Joder, con los putos de stun, tío. Oh, eh, más. Se me paran más. Oh. La chico es curada. No. ¡Uy! Vale, ahora vas a prender. Perfecto. Bueno. Todo el tiento, ¿no? ¡Oh, tío! No, creo que se quedaría a lo mejor este, ¿no? Ah, bueno. Ahora sí, cabrón. ¡Vale! ¡Buenísima! 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 ¡Good job, blanco! ¡Good job! ¡Ah, muerto ahora aquí, ¿no? Voy a ir yo, que tengo lo del... ¡No! ¡Quítate! ¿Qué es? Yo voy a ir misil. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Vale, muy buena, chicos. ¡Good job! ¡Dragón, dragón! ¡Tú, tú, 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 tú! Lo único que yo no tengo es Mair, ¿eh? Lo habido. Al menos hace el mismo caso. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Qué hace TP! ¡Qué hace TP! ¡Qué hace TP! ¡Dragón, chicos! Que es el Infernal. ¡No, si yo me había dado, señor! ¡Qué hable! ¡Hala! ¡Bragóncito! Me voy a esperar. Que se me viene cutan, ¿eh? ¡Ale, meta! Vale, perfectamente. Está Dragonat, ¿eh? Eh, Baram. Joder, es 10 pesos en un H. Pero no tenéis mal ideas, ahí la habéis clavado más Vale, yo estoy yendo, ¿verdad? No, no hay nadie que viene, vale Que si no, hacía ahí de baiteado, pero no En los alboros Voy a pushar top Cuál es como por la joya Ahí está, menos mal Pringao Bueno, espérate, que Zyrella está acabando Joder, no me ha llegado la... Va, como le ha hecho la ulti... Pues he dicho, me meto yo Me la iba a tirar a mí Es más, se la notaba más, se iba por mí directa Por eso me he alejado tanto Tras Shaquitling he dicho, pues vuelvo y aprovecho Y bueno No salió nada Vale, buenísimo, buenísimo Good job, chicos Ah, se me olvidó ¿Tenía el cinturón? Un Blusento No sé si lo tenía Sí, la verdad es que tengo entendido Que Zyker, la verdad, ya no está frikeando como antes Uy, Zer, uy, Zergin Cogerlo, please Ah, no tenía ulti, tío, qué asco No, tío Y justo aparece Qué asco, tío Ah, qué mierda Tío, puto mierda No me dejó hacer nada Ni ulti ni hostias, tío Por supuesto, cuando he podido Me ha aparecido Y me ha ido una somanta hostias Gracias por la sufición, Carlos Es ranked o lo normal, es ranked Nada, se hace en balón Joder, con el teléfono Que lo cojan, coño Seguimos en el salón Uy, me llegan a pillar Bien, muy buena Y te da a ti el varón Y te da a ti, varón Qué asco Mira, Fide, está casi muerto ¿Muere? Vámonos Vámonos Buenísimo Buenísimo Voy yo de exploración Está casi muerto Sí, voy yo de exploración Voy yo, voy yo No, sí, sí Voy de exploración Claro, el coño Deja de seguir Eso, tío Uy, se la he hecho loca Pringada Tirim 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 Me está tanqueando este aquí. Creo que había sido el otro aquí. Pero bueno. Vamos a limpiar esto un poco con las tus. ¡Uy! ¡Qué pena! ¿Qué hace Darius, tío? Darius. Vale, también. Ahora ya no. Ahí está. La kill para el nene. Y que sí. ¿No la tengo a nivel? Joder. Yo creí que la tenía a nivel 4. Pues es que he jugado poco con esto. Es que la ranca de puta vez se me ha visto con el nene. ¡Hola! Ahí está. Con mi Evelyn Tango. Bueno, chicos. Ahí está Evelyn Fungla. La traeré. Y encima sí una ranca de la siguiente. De puta madre. Ya sabéis, chicos. Si os gusta el like. Si no os gusta el dislike. Dejadme en el caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente.